El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. Policía de placa 62, 46, 10, policía de 62, nos rompieron la cara. ¡Ven la malete! ¡Ven la malete! ¡Mi cachichita! ¡Mi cachichita! ¡Se embaló, cucho! ¡Se embaló grave, cucho! ¡Se embaló áspero! ¡Yo, cucho! ¡Es un viejito! ¡Es de la tercera edad! ¡Eso no lo pueden hacer!